¿Qué es la Comisión Nacional de Drogas? La Comisión Nacional de Drogas Y además se indicó la incorporación de otras 16 instituciones que también están relacionadas con la elaboración de estos programas. Y yo creo que también es importante hablar de las funciones que tiene el Ministerio de Justicia ante la Comisión Nacional de Drogas, siendo la fundamental proponer a la dirección del Estado y del Gobierno la política y los proyectos de programa relacionados con la lucha contra el tráfico y el uso indebido de drogas, así como coayuvar a la ejecución y el control y cumplimiento de estos una vez aprobados. Y también fungir como coordinador oficial y autoridad central de la República de Cuba ante las instituciones y organismos internacionales. Y entre otras también tenemos la función de velar porque se mantengan actualizados todos los controles nacionales respecto a las sustancias psicotrópicas, estupefacientes, precursores y sustancias químico básicas. Hemos visitado instituciones tales como el Aeropuerto Internacional José Martí, el Centro de Capacitación de la Aduana General de la República, el Centro de Preparación de la Técnica Canina de la Aduana, igual que el Centro de Preparación de la Técnica Canina del Ministerio del Interior, el Instituto Superior del Minim y otras direcciones como la de establecimientos penitenciarios, el Laboratorio Central de Criminalística. Nosotros hemos logrado el cumplimiento fiel de todas las convenciones de Naciones Unidas que tocan estos resortes de la lucha contra las drogas y los estupefacientes y sustancias similares. Y por supuesto reiterar el principio de tolerancia cero de nuestro Estado cubano, no solo para seguir preservando nuestra soberanía nacional y que nuestro territorio esté libre de ese flagelo, sino también la defensa en arenas internacionales de estos asuntos que son de alta complejidad y que nosotros tenemos una responsabilidad fundamental y esencial en representación de nuestro Estado. Gracias. Gracias.